Hola a todos, seguramente hayas oído que solo el 5% de las aguas del océano mundial ha sido explorado. Eso quiere decir que en la profundidad de los mares y océanos pueden existir enormes tiburones, calamares con dientes de sable y un montón de criaturas horrorosas. Aunque solamente estamos hablando de los habitantes del mar, se podría pensar que el hombre ya conoce todos los animales de la tierra, los ha descrito y organizado en enciclopedias, pero incluso después de años de expediciones e investigaciones, el mundo sigue sorprendiéndonos con sus misterios. Hoy te contaremos sobre 10 lugares perdidos de nuestro planeta y sus habitantes que han dejado boquiabiertos incluso a los científicos. ¡Adelante! Monte Roraima A lo mejor has visto fotografías de esta increíblemente impresionante montaña con sus vertientes abruptas y una cima casi plana. El monte casi siempre está rodeado de nubes, lo que genera la sensación de que te encuentras en el extremo del mundo a punto de ver a los tres elefantes o a la tortuga gigante que sostiene la tierra. Bueno, aunque sea muy inusual por su apariencia y muy alta, 2810 metros, resulta que tiene otra particularidad. Los científicos descubrieron allí muchos animales y plantas que no existen en ninguna otra parte de nuestro planeta. Incluso se dice que un investigador logró encontrar al legendario carburosauro, una enorme serpiente con cabeza de caballo, viviendo en este lugar. El mismo científico descubrió restos de algunas criaturas antiguas que de alguna forma se quedaron a vivir en las alturas. Desafortunadamente no pudimos confirmar estas historias, pero de todos modos, el monte Roraima puede alegrar a cualquier amante de los fenómenos extraños. Por ejemplo, solamente aquí vive una pequeña rana negra que no puede saltar ni nadar. Si siente peligro, simplemente se ovilla y se esconde en el hueco más cercano. Isla Melville Un día los científicos de la Universidad James Cook, junto con el equipo de National Geographic, visitó la isla Melville, al norte de Australia, para investigar el mundo animal de esta zona. La parte baja ya fue examinada completamente por los biólogos, pero nadie se atrevía a subir a lo más alto de las montañas para ver si había algo interesante en la selva. Nos parece que investigar los bosques de Australia no es la idea más sencilla, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de animales venenosos que habitan el continente. Pero ninguna de las terribles historias sobre arañas enormes asustó a los biólogos, y pronto se encontraron ante un nuevo mundo desconocido en la cima del altiplano. Fueron sorprendidos al descubrir increíbles especies de animales que no existen en ninguna otra parte del mundo. Gracias a la difícil accesibilidad del bosque, lagartijas, ranas y otras bestias llevan miles de años en las rocas aislados del resto del mundo, evolucionando en especies completamente nuevas. Ojalá la intervención del hombre no influencie de ninguna forma la vida de los habitantes del altiplano para que sigan desarrollándose como quieran. Cueva Sima Humboldt Este altiplano de difícil acceso, ubicado en Venezuela, tiene varias simas, pero la Sima Humboldt es la más grande y la más impresionante, por eso también es conocida como Sima Mayor. Fue descubierta en el año 1961, o sea, mucho más tarde que el resto de las regiones interesantes de nuestro planeta. Es muy difícil de creer, pero la profundidad de este hueco es de 314 metros. Sí, imagínate, más de 300 metros para abajo y con las paredes prácticamente verticales, cubiertas de bosque como si estuviera descendiendo. Esta Sima es tan enorme que tiene su propio ecosistema, en el fondo, con muchas plantas desconocidas para la ciencia. Por cierto, este tipo de organismos se llaman endémicos, los que habitan un espacio limitado y no se encuentran en ninguna otra parte del mundo, y la misma Sima se ve como un portal a otra dimensión. Mar de Scotia Ahora vamos a bajar un poco de las montañas y selvas y dirigirnos al fondo del mar. A una profundidad de 2.400 metros, en Oceanía del Sur, existe un área única descubierta en el año 2012. A diferencia del resto de las aguas frías alrededor, este área se calienta gracias a las fuentes hidrotermales, por eso puede calentarse hasta alcanzar los 400 grados Celsius. Imagínate cómo se sentiría, sobre todo considerando que está tan cerca de la Antártida. Además, los científicos descubrieron enormes colonias de diferentes animales en esta área que eran desconocidas hasta el momento. Parece que estos organismos marítimos se sienten perfectamente incluso a esta profundidad, en la oscuridad y el calor, porque se reproducen a una velocidad increíble. Por ejemplo, fue aquí donde encontraron al cangrejo Yeti, que usa cabellos en sus pinzas para cultivar bacterias que limpian el agua envenenado. Sí, es un cangrejo peludo de agua profunda, y tú pensabas que nada más en esta vista te podía sorprender. Montañas de la isla de Palawan El equipo de la expedición al territorio aislado de la isla de Palawan, en Filipinas, descubrió plantas misteriosas en las cimas de las montañas locales. No parecían nada de nuestro mundo, y obviamente los científicos inmediatamente se pusieron a examinarlas. Después de algún tiempo descubrieron que la mayoría de estas plantas eran carnívoras. ¿Y qué pasa? Preguntas tú. Puedes comprar alguna de estas florecitas en la tienda y ponerla en tu casa como una mascota en una maceta. Pero el caso es que las plantas de la isla de Palawan son tan grandes que se alimentan no solamente de algo tan pequeño como mariposas y escarabajos, sino que disfrutan de roedores e incluso pequeños meicos. También en estas montañas crecen helechos rosados y hongos azules, que siguen siendo un misterio para la ciencia. Cráter del volcán Bosabi Podrías pensar que ningún ser vivo en su mente sana querría vivir en el cráter de un volcán. Aunque si la última erupción fue hace 200.000 años y el volcán se convirtió en una montaña cubierta de bosques, puede ser adecuado para vivir. Eso fue lo que pasó con el volcán Bosabi en Nueva Guinea. Fue explorado en el año 2009 durante la grabación de una película para la cadena BBC. En la boca del volcán extinto el equipo encontró una gran cantidad de diferentes animales aislados del mundo exterior durante todo el proceso de evolución. Según los exploradores encontraron más de 40 nuevas especies de seres vivos, incluida una rata gigante. No, no estamos bromeando, estas ratas existen de verdad y aparecieron en la naturaleza de manera natural, sin radiación o genes inducidos. Uno de los enormes roedores fue atrapado y medido. Resultó que tenía 82 centímetros de largo y pesaba casi 1,5 kilogramos. Sorprendentemente, la mayoría de los habitantes de este pequeño mundo cerrado no tenían miedo a los humanos. La Cueva de Móvil. En el año 1986, durante las investigaciones geológicas que suelen realizarse antes de construir una planta eléctrica a una profundidad de 18 metros, fue descubierto un entero sistema de cuevas. Estaba completamente cerrado, por eso contaba con unas condiciones muy inusuales. La cueva se alimentaba de aguas subterráneas y tenía más que un ecosistema propio. Tenía su propia atmósfera que se diferenciaba mucho de la de afuera. Lo más interesante es que no fue en alguna parte desconocida en los bosques tropicales, sino en Rumanía, cerca de la costa del Mar Negro. Obviamente no podían pasarlo por encima, y después de algunas investigaciones, descubrieron que la cueva se había formado hace unos 5 millones de años, y por lo menos los últimos 500.000 años había estado completamente aislada del mundo exterior. Claro que estas condiciones crearon un ecosistema muy especial. Los científicos encontraron 33 organismos únicos, entre ellos artrópodos, sanguijuelas y moluscos. Sorprendentemente todos eran ciegos, y se movían en el espacio gracias a sus sistemas táctiles y de olores, y usando las vibraciones de las piedras, el aire o el agua alrededor. Bueno, esperamos que la aparición de los humanos con perforadoras y otras herramientas no les haya causado demasiado estrés a estas criaturas únicas. Abismo Challenger Ahora otra vez vamos a bajar al fondo del océano. Nuestra lista no estaría completa sin la fosa de las Marianas. Su punto más profundo se llama Abismo Challenger, y se encuentra a 11 kilómetros bajo el nivel del mar. En otras palabras, si ponemos al Everest en el fondo, ni siquiera lo vamos a ver sobre la superficie del agua. A pesar de que en el abismo siempre está oscuro, allí se encuentra uno de los ecosistemas más increíbles de nuestro planeta. Pero ¿cómo si a esta profundidad no hay sol? Resulta que gracias a las fuentes geotermales que calientan el agua hasta 450 grados Celsius. El agua no hierve gracias a una presión 155 veces más fuerte que en la superficie. Pero si crees que te vamos a asustar con peces horribles con enormes dientes y luces saliendo de la cabeza, te equivocas. Imagínate que en el fondo de la fosa de las Marianas encontraron enormes amebas de 10 centímetros de largo. Para que entiendas, las amebas normales son muy pequeñas y no crecen hasta más de 0,5 milímetros. Pero parece que la falta de sol y la presión alta jugaron un rol importante. O simplemente a todos se les olvidó decir a las amebas de aguas profundas que tienen que ser pequeñas. Gruta de Shondong ¿Quieres ver la cueva más grande del mundo? La Gruta de Shondong está situada en Vietnam y fue descubierta por espeleólogos británicos en el año 2009. La verdad es que la gente local ya sabía sobre la existencia de esta cueva, pero tenían miedo de acercarse por el silbido raro que salía del interior de la cueva. Si esperabas alguna respuesta mística lo sentimos, pero te vamos a decepcionar. Resultó que el ruido era hecho por el río subterráneo dentro de la cueva. La sala más grande de la gruta tiene 5 kilómetros de largo, 200 metros de alto y 150 metros de ancho. Si te parece difícil imaginártelo con los números, entonces te diremos que un pequeño rascacielos cabe fácilmente en la cueva. Y no es para nada sorprendente que todo este espacio no estuviera desocupado. La gruta está cubierta por una selva densa, obviamente con su propio ecosistema con bosques, un río y un montón de cosas increíbles. Lago Vostok Y finalmente nos movemos lejos para el sur, pero no para la tierra caliente, sino para la fría y nevada Antártida. Aquí está situado el lago Vostok, el lago sublacial más grande de nuestro planeta. Durante varios millones de años estuvo separado del resto del mundo por una barrera de hielo de 4 kilómetros. Luego el lago fue descubierto y la gente empezó el largo proceso de taladrar el hielo. Los científicos presentían que iban a encontrar algo interesante bajo el hielo y tenían toda la razón. Primero que todo resultó que el agua en el lago era sorprendentemente caliente, unos 10 grados Celsius y dulce. Pero esa no es su única particularidad. Como en cualquier otro ecosistema cerrado, los microorganismos del lago Vostok decidieron ignorar completamente la evolución y crearon especies únicas. Aunque las investigaciones todavía no están terminadas, y quién sabe qué sorpresas más tiene el lago Vostok para nosotros. Amigo, es hora de recargar tu cerebro. Visita el canal BrainTime. Allí encontrarás un montón de datos interesantes y curiosos, grandes cantidades de energía positiva y toneladas de información útil. Suscríbete ahora, te prometemos que será muy emocionante. Gracias por observar este vídeo. Por favor comparte nuestro vídeo en las redes sociales y pronto nos tendrás de vuelta, tan rápido como no sea posible.